¡Muy buenas! Hoy os vengo a hablar de mi salto 129. En él volví a hacer coach de relativo con Ramón y básicamente lo que tenía que hacer era ir volando alrededor suyo. Él iría estable y yo iría volando, girándome un 180, tocando, yendo hacia el otro lado, 360, girando, bueno, como ir haciendo cuadrados y giros alrededor de él. Ejercicio curioso allá donde los haya que nunca había hecho y bueno, así me fue. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Bueno, no estuvo mal, aunque me di cuenta de que muchas veces tenía que anticipar un poco las frenadas, anticipar un poco, pues eso, el no desplazarme tanto. Pero por el resto, no sé, bien. Un salto curioso, cuanto menos. Y ya sabéis, si queréis saber cómo continúa mi evolución, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a este canal. Si no lo habéis hecho ya, muchísimas gracias por vuestro like. Y por mi parte, poco más por hoy. Soy J.P.R. Rojo y nos vemos en más vídeos. Hasta entonces, sed felices y blue skies.